Amigos, les cuento que va quedando mejor la pista Ahora ya es una pista de mountain bike, una pista para bicicleta Les cuento y les hago recordar que yo pedí permiso para entrar acá Me dieron autorización, no estoy haciendo absolutamente nada malo, solo estoy limpiando Estoy un poco cansado, ya hace dos horas y media que estoy carpiendo Y bueno, la voy a probar ahora, pero primero voy a descansar Voy a descansar un poco porque los brazos me duelen Y bueno, lo bueno de este deporte es que está genial Uno con problemas puede venir a hacer deporte Y bueno, es muy difícil explicarlo, pero está Deporte es bueno para la salud y todo eso Pero como es, es más porque uno quiere Yo no estoy cobrando sueldo, no cobro por hacer esto Yo estoy haciendo esto porque a mí me gusta Yo entré, digamos, me compré una bicicleta Entré en mountain bike, empecé a hacer videos Y lo hago porque me gusta Me estoy corriendo de lado a lado porque estoy muy cansado Bueno, lo que le iba a decir es que voy a descansar Porque las vueltas exigen mucho Mucha fuerza en los brazos La parte de la columna Como es tierra firme, tierra dura Hay pozo, hay montaña Te exige mucho la columna Te duele mucho la columna Tienes que estar muy bien preparado Y los brazos también La parte de la espalda Y bueno, también las piernas, ¿no? Que son las piernas que hacen el movimiento De la bicicleta, ¿no? Y bueno Lo bueno y lo principal de todo es que uno haga lo que le gusta, ¿no? Está obligado haciendo las cosas, ¿no? Porque no tiene sentido estar obligado haciendo algo que a uno no le gusta Lo bueno es que las personas busquen lo que les gusta Sin molestar a nadie, sin joder a nadie Y traten de ser feliz, ¿no? Hay que tratar de ser feliz en la vida Y bueno, yo encontré la bicicleta Compré la bicicleta Empecé a andar Ya tenía una bici antes que era ahí de casa Una bicicleta Y ya salía a hacer ruta Y me iba hasta los bañarios y eso Y me empezó a gustar A querer seguir Yo corría Salía a trotar Salía a correr Y comencé a hacer deporte Y me ayudó bastante en la salud mental Y eso fue bueno para mí ¿No? Porque me centro en algo que me está gustando Que quiero hacer Que no me perjudica, ¿no? Y bueno, me compré esta bici Conocí unos gurises de Montapay De acá de Bello Unión De ahí de Cuarén también Unos de Cuarén Y... Y está bueno, ¿no? Está bueno De incentivar a los nuevos La gente que tiene bici Que se anima a hacer deporte, ¿no? Y bueno, hoy estoy acá Que ya no va a ser más pista abandonada Porque ya le di un retoque Que esto ya no es abandonado, ¿no? Porque... Con todos los días que vine acá Y... Y bueno, ya quedó una... Un camino quedó Así que... Ya no es más pista abandonada Yo ayer le estuve compartiendo un logo que hice El logo que hice Fue para representar Fue para representar esta pista Como ya tengo creado otros logos más Para representar otras pistas Que tengo en mente de... De hacer otras pistas, ¿no? Y bueno, seguir apoyando el Montan Bay Y seguir apoyando el deporte Y bueno, voy a descansar Porque estoy cansado Acá no hay sombras No hay sombras No hay nada Lo que tenía pensado hacer Algún techo Alguna casita o algo Como para descansar Alguna sombra o algo, ¿viste? Como para venir Pasar el día acá Descansar Y que sea tener un techo Una sombra, ¿viste? Pero está más adelante Se van a ir dando las cosas Y bueno, voy a descansar Y voy a dar una vuelta Esta vez sí voy a tratar de controlar La vuelta Voy a controlar el tiempo Y bueno, voy a ver cuánto dura Ah, también La parte que falta es esta acá Acá tenemos Una recta Vamos a llamarla de recta, ¿no? Digamos, esta Mira todo aquello ya Digamos, esta sería una recta Ahí sería la curva Y ahí Ahí Hay ocho montañas Hasta allá Y más o menos Capaz que acá hay como Unos 160 metros Capaz Que va a haber Más o menos O capaz que 200 metros Más o menos Más o menos por ahí Y bueno, está Me faltaría esa parte Pero Ahora lo que voy a hacer es Ir preparándome en este circuito Más corto Y de a poco Abrir camino para esa parte Y ahí sí va a quedar un poco más Más grande el circuito Va a quedar mucho más grande el circuito Pero por mientras voy a Utilizar solo este circuito corto Bueno, que corto no es, ¿no? Porque es grande Bastante grande Bueno, después tendría que traer Para marcar los kilómetros Y eso Y la vuelta Y el mapa Y todo eso Como para tener más o menos Una idea De hacer un proyecto De las pistas En sí, ¿viste? Porque más o menos Yo hice más o menos En mente, ¿no? En mente Algo en mente Fui viendo las montañas Abriendo caminos Haciendo curvas Fue todo de cabeza Yo no Yo no tenía idea Cómo eran estas pistas Después yo busqué en el mapa En el mapa Google Y encontré Y es Bien diferente a lo que yo hice Pero como es para bicicletas Y un camino tan chico Viste, no va a interrumpir en nada Entonces Bueno, después tengo que venir a hacer eso Hacer un plano bien De cómo es la pista Y bueno Y seguí haciendo proyectos Bueno amigos Voy a dejar esta sada Que está pesada ya Choque los cinco ¡Suscríbete al canal!